¡Queme la botella de borbon! Tengo un hígado nuevo y quiero acostumbrarlo. Disculpe, señor cantinero. ¿Puede darme un ginger ale sin azúcar y sin burbujas? Me queman las papilas gustativas. ¡Criatura de Dios! ¡Pero qué clase de gallinita eres tú! ¿Le está diciendo gallinita a mi compañero? Porque apuesto 100 dólares a que podría ganarle a las vencidas. ¡Un billete tejano! ¡Yahoo! ¡Ay, Vivianita! Fox Channel se llamará Star Channel. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Es una obra maestra. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento.